Bernardo Clixberg ha escrito más de 60 obras traducidas a múltiples idiomas. Asesora a numerosos países en responsabilidad social, desarrollo y pobreza. El informe Clixberg fue nominado al Premio Emmy Internacional. ¡Suscríbete al canal! Uno de los efectos de la crisis del 2008-2009 fue que puso a la empresa privada en una encrucijada muy fuerte. La exigencia de ética empresarial que en años anteriores parecía una quimera y era objeto de análisis y de impulso por parte de universidades y centros académicos, pero sin mayor incidencia concreta en el mundo empresarial, se hizo mucho más dura. Las empresas tuvieron que recoger el guante de la opinión pública, casi enfurecida, sin distinción casi de ideologías políticas, casi enfurecida por los daños que se le habían causado a amplísimos sectores de ciudadanos. En mi opinión, una sociedad que busca la igualdad antes de la libertad no va a acabar con la igualdad ni la libertad. Y una sociedad que busca primero la libertad no va a acabar con la igualdad, sino que va a acabar con un enfoque más cercano a la igualdad que cualquier otro tipo de sistema que haya sido desarrollado. La responsabilidad social y empresarial era un tema marginado, negado y cuestionado seriamente desde los tiempos de Milton Friedman. Milton Friedman, el gurú de la economía ortodoxa, el padre de la Escuela de Economistas de Chicago, en donde se formaron algunos de los gurúes ortodoxos de América Latina, Milton Friedman escribió un célebre trabajo y después lo proclamaba con mucha frecuencia que la empresa privada solo hay que pedirle que maximice sus ganancias. Y acusaba poco menos que de empresarios dementes, a los empresarios que adoptaban otra actitud, decía que ya basta con el tema de maximizar ganancias, que es muy complejo como para que se ocupen de temas públicos, de temas sociales, de otros temas. Esto había generado un justificativo para que las empresas funcionaran encerradas totalmente en sí mismas, insensibles a la sociedad, incluso a la sociedad inmediata, donde suburbio o al lugar en donde estaban afincadas y estuvieran legitimadas por la idea de que la empresa privada tiene que dedicarse exclusivamente a producir ganancias. Este paradigma fue cuestionado duramente en los años posteriores a Friedman, pero ese cuestionamiento se hizo expreso, práctico y en escala muy importante después de los daños que la falta de responsabilidad social y empresarial causó. Los 80 y los 90 en una serie de países del mundo y en el 2008-2009 en las economías más poderosas del planeta. Las protestas, desde los indignados hasta las cámaras empresariales, los accionistas defraudados por las grandes quiebras de los años 2008-2009 y las quiebras anteriores, como la de Anrón y otras muy importantes que se produjeron, consumidores cada vez más desconfiados de productos de los que aparecía rápidamente el señalamiento de que eran contrarios a la salud, directamente contrarios a la salud. La desconfianza de los consumidores, la indignación de los pequeños accionistas que perdieron mucho sus ahorros. ¡Este banco! ¡Este banco! ¡Este banco! ¡Este banco! Una sociedad civil muy en estado de ira, justificada totalmente por la gran crisis. Todos ellos presionaron sobre las empresas y fue emergiendo el paradigma de la responsabilidad social empresarial. No surgió de la nada, surgió de los errores graves que estaba cometiendo este tipo de capitalismo voraz, de capitalismo salvaje. Todo eso fue acompañado también por el ejemplo de algunos empresarios avanzados totalmente para su tiempo, que dijeron que había que cambiar y dieron el ejemplo y ellos mismos cambiaron sus prácticas tratando de mostrar que la mejor vía era la de la responsabilidad social empresarial. Se fue configurando así un cuadro de... en derredor a la exigencia de que las empresas privadas tuvieran ética. Ese cuadro primero fue un poco quimérico porque eran proclamas muy generales, entonces les bastaba a las empresas con decir cosas muy generales para aparentemente bajar la protesta. Pero todos estos sectores de la sociedad lo fueron llenando de contenidos y fueron castigando a las empresas que solo hacían propaganda de responsabilidad social empresarial, pero que no lo llevaban a acciones concretas. ¿Qué es responsabilidad social empresarial? Hoy esta agenda forjada por los ciudadanos tiene puntos muy concretos. Un primer punto es una empresa responsable si protege a sus trabajadores. Y proteger a los trabajadores quiere decir carreras estables, posibilidad de progreso, sueldos dignos, trabajo decente, como lo llama la OIT. En segundo lugar, una empresa es responsable si tiene en cuenta la familia de los trabajadores. No para darle recursos económicos, sino acepta el hecho de que la familia existe, es central para la vida de sus trabajadores y que debe ser respetada. Entonces, las jornadas no pueden ser indefinidas porque entran en conflicto total con la familia. No puede ser que las personas sean presionadas para que no tomen vacaciones porque entran en conflicto total con la familia. En tercer término, responsabilidad social empresarial quiere decir basta de discriminar a la mujer. Se entregaron los Oscars de la academia en el año 2015 y uno de los Oscars fue una sorpresa porque se entregó el Oscar a la mejor actividad de reparto, una actriz de origen latino, la señora Arquete. Y ella dijo, yo quiero dedicar estas pocas palabras que me dejan a denunciar la discriminación laboral aguda que sigue ejerciéndose contra la mujer en todos lados e incluso en el gremio de los actores. Es nuestra hora de tener la igualdad de la igualdad de las mujeres en los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Las empresas para ser responsables tienen que ser medioambientales. Tienen que cuidar de no contaminar, pero además participar activamente de la defensa del clima que es hoy una de las causas centrales para todo el género humano dado los acontecimientos concretos que el calentamiento global está provocando casi a diario en diversos lugares del planeta. Las empresas responsables hacen lo que se llama inversión social sistemática. Eso significa formar parte de coaliciones para resolver grandes problemas de la comunidad aportando recursos financieros, capacidades gerenciales, tecnologías, todo aquello que dispone las empresas. Luchar contra la deserción escolar, luchar contra la mortalidad infantil, contra la mortalidad materna, insertar a los jóvenes excluidos para que bajen las tasas de criminalidad. La empresa puede hacer aportes muy importantes en todos esos campos ligándose a la sociedad civil y ligándose a las políticas públicas. Pero no como una opción, sino la idea de responsabilidad social y empresarial plantea que esto es una obligación, no una opción. Que la empresa no puede ser un tercero indiferente frente a los grandes dramas de la sociedad en la que se apoya para producir y para obtener lucro. Algunos de los empresarios que han dado el ejemplo, como Warren Buffett, que ha donado su fortuna, la tercera mayor del planeta para causas de interés público, costumbra señalar que, ¿cómo no voy a hacer eso? Si mi fortuna fue lograda gracias al pueblo americano que construyó los puentes, que construyó las escuelas, que construyó toda la infraestructura en la que se apoyan mis empresas. La mano de obra de las empresas fue preparada, en muchísimos casos, por el sistema público o apoyado por toda la sociedad de universidades, los médicos, los bomberos, los centros hospitalarios. Las facilidades que hacen posible que exista la actividad empresarial son producto de un esfuerzo colectivo. Entonces, ¿cómo no entenderte que la empresa tiene que compartir? Tiene que compartir a través de la inversión social. Y que la empresa no tiene que ser incoherente en sus planos. Responsabilidad social y empresarial quiere decir que no se pueden hacer unas políticas en Estados Unidos bajo la presión de los periódicos y la opinión pública, y después ir al Perú, como hizo una empresa minera muy importante en los Estados Unidos. En los Estados Unidos cuida el medio ambiente. En el Perú destruyó, intoxicó de plomo a 37.000 personas de una población donde instaló fundiciones, violando todas las leyes y sin tomar las medidas más elementales de protección. Continúan las protestas contra el millonario proyecto minero. En las últimas semanas, el gobierno ha invocado al diálogo para apaciguar las protestas. Los lagos se encuentran contaminados con mercurio. La mayoría de los habitantes tienen ahora un nivel increíblemente alto de mercurio en la sangre. Una protesta contra estas obras que se declararon inadmisibles. La responsabilidad social quiere decir coherencia en las políticas que se aplican. La responsabilidad social y la violencia social y la violencia social y la violencia social. La responsabilidad social y la violencia social está avanzando bajo la presión de todos los sectores que la están exigiendo en nombre de los desastres que ha dejado la irresponsabilidad social empresarial. No será que las empresas se defenderán en base a propaganda, relaciones públicas y por algún tiempo harán algunos ajustes. Los empresarios que solo actúen de esa manera son de mirada muy corta porque no entienden lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es un cuestionamiento a fondo del rol de la empresa en la sociedad. Cuestionamiento que va en ascenso. La sociedad se siente cada vez más ilegítima. Biden se escribió que si los empresarios creen que es solo produciendo beneficios para ellos mismos, van a tener legitimidad y están totalmente equivocados. La empresa privada es muy importante para la sociedad. Hay que darle plenas posibilidades de desarrollar sus actividades. Una vergüenza, una vergüenza. Pero debe desarrollar a fondo la idea de la responsabilidad. Tiene que ser un actor a favor del bienestar colectivo. Esto no va en detrimento de la empresa. Y esa es una de las razones por las que este tema viene avanzando y irá avanzando en el futuro. Y habrá empresarios que lo comprendan cada vez más. Finalmente, en el mediano y largo plazo, la apuesta de la empresa es por ayudar a crear un país con una economía sólida una comunidad en donde está fijada la empresa, que sienta que la existencia de la empresa es buena para esa misma comunidad. Por ejemplo, una empresa de los Estados Unidos, muy significativa, ha tomado una decisión que extrañó. Es la primera empresa de este tipo que tomó una decisión así. Es la mayor cadena de farmacias de los Estados Unidos. Se llama CBS. Decidió dejar de vender cigarrillos y todo producto asociado al tabaco en las farmacias. Se venden muchos cigarrillos en las farmacias en Estados Unidos. Eso le significó una pérdida de 2.000 millones de dólares por año. Porque vendía esa suma. Y sacrificó totalmente esa suma. Pero fue más lejos. Dijo, nosotros no podemos estar, por un lado, vendiendo remedios para tratar de mitigar los efectos mortales que produce el tabaco. Entonces, eso es una contradicción total. Por un lado, por un lado, le vendemos el veneno y por el otro lado estamos vendiendo remedios que no eliminan los efectos. CBS se puso al frente de combatir la epidemia del tabaquismo. ¿Y saben ustedes qué instaló CBS en los lugares que tenía en sus farmacias donde antes vendía tabaco? In recent years, the major pharmacy chain at CBS has been adding in-store clinics and offering other services to be more involved in their customers' health care. CBS se dice que quiere convertirse, reconvertirse totalmente de una cadena de farmacias en una empresa de salud. Entonces, en esos mismos puestos hay indicaciones para mujeres embarazadas, hay consejos sobre diversos temas que son muy frecuentes en la población. La idea que imagina es que es una empresa de salud pública. ¿Esto fue contra los intereses de la empresa? De ninguna manera. Es decir, que la empresa tuvo visión porque a mediano y largo plazo el mercado se está volcando a empresas de este tipo. Empresas confiables. Y que tienen alguna asociación de intereses real con aquellos a los que sirven. Que entiende que su interés finalmente está en este alineamiento de intereses con la población. Puede bajar el lucro a corto plazo, como los 2.000 millones de dólares que perdieron de inmediato por dejar de vender cigarrillos. Pero va a aumentar su penetración en el mercado a mediano y largo plazo, la lealtad de su reputación corporativa y va a tener otros efectos. En América Latina y en la Argentina tenemos los empresarios de muy corto plazo que solo miran al lucro inmediato y no importa lo que haya que hacer en el camino. Nos quejamos con toda razón de la corrupción, que debe ser combatida hasta los últimos extremos. Pero normalmente es una asociación de intereses. Por cada corrupto en el sector público hay un corruptor en el sector privado. Eso sucede en todos los países del mundo, etc. Ese empresario corto plazista que es capaz de armar complotos de corrupción y que se saltea los sistemas fiscales, que es irresponsable con sus consumidores y con quien fuere con tal de maximizar en el corto plazo, va a ser desplazado por esos consumidores que se están revelando, por esa opinión pública que está ardiendo, por los continuos atentados contra su salud o contra formas de vivir básicas que se le han infligido y por una sociedad civil que quiere que la democracia se extienda también al mercado. O sea, que la gente realmente tenga poder en el mercado, transparentando la información, sabiendo qué es lo que compra. Se ha hecho obligatorio en varios países que la composición de aquello que se compra esté en el producto. Se pone en el producto la composición, o sea, cuántas grasas ultrasaturadas, grasas en general, azúcares, sales, sodio. América Latina y el mundo entero no soportan más falta de ética en las dimensiones en que se dio, en que generó la gran crisis del 2008-2009 y en que sigue presente en muchos aspectos. Exigen que la política sea ética, exigen que las empresas sean éticas. Esto es aplicar en la práctica la Biblia que enseña que todo aquel que dueño de una propiedad tiene derecho a tenerla, pero que debe administrarla con sentido colectivo. La responsabilidad social de la propiedad es el concepto antecedente de la responsabilidad social y empresarial. Y ambos están fundados en la idea bíblica de que aquel que ayuda al otro, se ayuda a sí mismo. La responsabilidad social de la propiedad es el concepto antecedente de la responsabilidad social y empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!